Novena a la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Constricción Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente no volver a pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración Inicial Padre Eterno, te agradezco por haberme creado con tu amor. Te suplico, sálvame con tu infinita misericordia, por los méritos de Jesucristo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hijo Eterno, te doy gracias por haberme redimido con tu preciosa sangre. Te suplico, santifícame con tus méritos infinitos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hijo Eterno, Espíritu Santo, te doy gracias por adoptarme con tu divina gracia. Te suplico, perfeccioname con tu infinita caridad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero, y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, y no te aman. Sexto día Santísima Trinidad, Dios indivisible, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, nuestro primer principio y nuestro último fin, nos has hecho a tu imagen y semejanza. Concédeme que todos los pensamientos de mi mente, todas las acciones de mi boca, todos los afectos de mi corazón, y todas mis acciones, sean siempre conformes a tu santa voluntad. Y después de haberte visto aquí abajo en tus manifestaciones por la fe, que pueda llegar finalmente a verte cara a cara en la posesión perfecta de ti para siempre, en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Santísima Trinidad, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, Yo te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios del mundo, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con las que Él es ofendido, y por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús, y la intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.